Yo soy Nomi, yo soy Gonzalo, y esto es... Un Mato Mexicano Sound Bienvenidos a un viernes más, ahora aquí por fin gente hermosa, fin de semana Lo que ustedes se merecen para descansar y relajarse con su familia, serles queridos O con quien ustedes se lo merezcan Muchas gracias, en serio querida familia, por cada una de sus muestras, fuerza y cariño Que en día a día nos hacen llegar en cada otro video También por eso a nosotros nos encanta poderles saludar Así que te invitamos a que nos compartas cualquier comentario, sugerencia En serio que siempre tratamos de responderles lo más rápido posible Así mismo recuerden que al finalizar cualquier videito siempre les vamos a compartir nuestra opinión Y muy importante, no olvides seguirnos a través de todas las redes sociales El mundo está creciendo cada vez muchísimo más Pues es un hecho que incluso en naciones que antes no se veía tanta población Hoy en día incluso supera la que antes solía tener Situación que obviamente pone un poco en alerta a varias naciones del mundo Ya que mientras exista más gente Obviamente se hace más la necesidad de contar con ciertos recursos básicos Para solventar cada una de sus necesidades Sin embargo ante la escasez que se ha estado viendo en el mundo México ha hecho un descubrimiento bastante abundante Que esto va a beneficiar 100% a nuestra querida nación Ya que es un recurso que ha estado siendo últimamente deseado por grandes potencias del mundo Una abundancia que sin duda puede llegar o no a cambiar a nuestra nación Vamos a ver de qué se trata y si México lo va a aprovechar Estoy muy contento con lo del litio Es que no dicen nada Pero ellos saben muy bien lo que significa el litio Es un mineral estratégico Y que sí va a requerir Porque estuve leyendo comentarios De que para qué vamos a tener el litio si nos va a faltar la tecnología Sí, pero ahí vamos a ir desarrollando la tecnología O se adquiere, pero el litio es nuestro Una tecnología que está cambiando nuestra vida como apenas otra lo hizo antes Hablamos de la tecnología de iones de litio La base para baterías y cargadores compactos de alto rendimiento Sin esta tecnología serían inconcebibles la digitalización La movilidad eléctrica e incluso la transición energética Hace menos de 60 años La idea de hablar por teléfono mirando a la cara a quien está al otro lado del dispositivo Era una fantasía Pero desde casi dos décadas Las videollamadas son tan comunes como constantes Asimismo, andar en un coche que se conduce solo Y que no necesita gasolina para andar Eran ideas de ciencia ficción Pero ahora no solo tenemos autos eléctricos que se manejan a sí mismos También cuentan con inteligencia artificial La cual, con un poco de suerte, reducirá los accidentes de tránsito Todo esto suena maravilloso Estamos viviendo en una era donde la tecnología y la electromovilidad Están transformando radicalmente nuestras vidas Pero lo que no todos saben Es que si bien ya no se necesita combustible fósil Para que toda esta visión se haga realidad Esta tecnología sigue sujeta a minerales que no se consiguen en cualquier lugar En este caso, el litio es vital Su importancia radica principalmente en su papel crucial en la fabricación de baterías de ion litio Las cuales alimentan una amplia gama de dispositivos electrónicos Desde teléfonos inteligentes hasta laptops y vehículos eléctricos El litio proporciona una fuente de energía eficiente y duradera Su capacidad para almacenar y liberar energía de manera eficiente Lo convierte en el corazón de la movilidad eléctrica Y una herramienta esencial para lograr una transición Hacia una matriz energética más limpia y sostenible Además, en la era actual de la electromovilidad Donde la demanda de vehículos eléctricos está en constante aumento El litio se vuelve aún más estratégico No solo impulsa la movilidad sin emisiones Sino que también respalda la expansión de la energía renovable Al ser fundamental en sistemas de almacenamiento de energía Ahora, la buena noticia es para los mexicanos ¿Sabías que México tiene la mina de litio más grande del planeta? Así como lo oyes Lo que estamos haciendo ahora Guardadas las proporciones Y en otro tiempo Es Nacionalizar el litio Para que No lo puedan Explotar Extranjero Ni de Rusia Ni de China Ni de Estados Unidos El petróleo y el litio son de la nación Son del pueblo de México De ustedes De todos los que viven en esta región de Sonora Que tienen De todos los mexicanos Entonces Estamos firmando Pues este acuerdo Ya hay una ley Que se aprobó En el Congreso Hay desde luego amparos Ya saben ustedes Cómo son Los conservadores Que Quisieran Que México Se convirtiera En una Colonia De los extranjeros Que no fuese un país independiente Libre Soberano Nada más Que no van a poder Con Sus amparos Ni sus controversias En el poder judicial Ya se tomó la decisión La ley Está aprobada En el poder legislativo Y el litio Es de la nación Ahora viene La parte Tecnológica Porque el litio Aquí está Según los técnicos En arcilla A diferencia De cómo se encuentra En roca En salmuera En Bolivia Y en Chile Y en Argentina Donde hay Esta materia prima Entonces Requiere un tratamiento Especial Pero ya Los investigadores Los técnicos nuestros Ya están Haciendo Estudios Para buscar La forma De Extraerlo Procesarlo Es decir Separarlo De la arcilla Y tener ya Esta materia prima Que como Alfonso Lo mencionó Es Básica Para la elaboración De baterías No Se pueden Hacer Carros Eléctricos Como es el compromiso Que tiene el gobierno De Estados Unidos Y el compromiso Del gobierno De Canadá Y también Nuestro compromiso Y es algo Que nosotros Aprobamos No podríamos Avanzar En ese Objetivo Si No se Cuenta Con litio Si no se Cuenta Con las baterías Y la materia prima Para hacer las baterías Es Ese Mineral El litio Entonces Inicia Un proceso De Exploración De Desarrollo Tecnológico Para tener La materia prima Es Es una realidad Que cada vez La mayoría De estos recursos Son más escasos Y más codiciados A nivel mundial Y qué rico Y qué afortunado Es México Al poder contar Con ellos Y de este caso Poderles mejorar O poderles brindar Una mejor calidad De vida A todos los mexicanos Pero también Seamos realistas Esperemos que el recurso Que se encuentra En México Propiamente sea También Para los mexicanos Porque recordemos Que si bien En la actualidad Son muy escasos La mayoría De los recursos Con los que se suele Hoy en día Cumplir ciertas necesidades Del ser humano También veámoslo Un poco más Al futuro Ya que este recurso Se puede también Conocer Como el oro blanco O sobre todo El recurso Del futuro Porque créanme Que hoy en día Quien no cuenta Con un aparato Electrónico Sea cual sea De su uso O no uso La mayoría De estos componentes Suele contar Con este gran mineral Y no solo con este Sino también Con otros Que propiamente Se dan dentro De la región mexicana Por lo tanto Sin duda Creo que México Es una gran ventaja Que tiene que seguir Aprovechando Pero analizar también Que se va a hacer Con ella Una ventaja Y un análisis Muy profundo En una era Donde cada vez Los recursos Son más escasos Y que cada vez Las cuestiones Tecnológicas Son cada vez Más avanzadas Cada vez Como lo dijo Noemí Los utensilios Que utilizamos Todos los días Valga la redondancia Ya sea Desde teléfono Vehículo O demás cuestiones Tienen este componente Ya sea En pequeñas cantidades O en grandes cantidades Cantidades Que pocos países En el mundo Están siendo capaces De poder abastecer A grandes empresas Ya sea Automotrices O tecnológicas Como la de los teléfonos Móviles Para poder Dar a conocer Y para poder Darle funcionamiento A estos increíbles Aparatitos O aparatos grandes Que nos solucionan La vida Por lo que Este descubrimiento De este yacimiento O de esta mina Más grande En el mundo Conocida hasta la actualidad Abra una gran puerta A México Una gran puerta Que va a ser Para el abastecimiento Ya sea De El pueblo mexicano Y también De otros grandes países Países que también Ya le han puesto el ojo En esta mina mexicana Porque no se quedan Con los brazos cruzados Saben que México Puede abastecer Su necesidad Y la necesidad De su población Y su empresa Por lo que Todos ya están apresurados En tener un poco De este recurso material Grande potencia Que hoy en día Como la economía Su población Es cada más grande Y cada vez Necesita más recursos Recursos que hoy México está teniendo Y que puede abastecer La necesidad De muchas poblaciones Si esperamos realmente Que este recurso No se malvenda O se regale A otras naciones Ya que como ustedes saben México es uno de los Pocos países A nivel mundial Que cuenta con una Diversidad enorme Y en abundancia De estos recursos Por lo tanto Esperemos que no se vea Tanto la parte de ambición De ciertos dueños Empresas Otras cosas Que se quieran aprovechar De este recurso Porque ya si están Nuestras tierras Tenemos que también Sacar el provecho Para mejorar La calidad de vida De los mexicanos Y no regalarlo Como también se ha hecho Hoy en día En la actualidad Con el petróleo Que México Cada día está tomando Más la iniciativa De ahora sí No estar vendiendo Lo que le pertenece Sino más bien Buscar la forma De hacer una refinería O sobre todo Las estructuras Para procesarlo Y que también Se le pueda brindar La bolsa de trabajo A las familias mexicanas Y que seamos Propiamente los mexicanos Que tengamos El liderazgo Y las opiniones De saber Qué se va a hacer O no se va a hacer Con ese recurso Porque es un recurso De todos los mexicanos Por lo tanto Nos gustaría saber Su opinión al respecto Déjenos aquí abajito Qué piensan Que ahora en México Se haya hecho Este gran descubrimiento Que tiene la capacidad De lo que se ha utilizado Hoy en día En la actualidad A nivel mundial Imagínense En un solo huequito De México Ahora si seguimos Poniendo manos A la obra México nos puede Seguir sorprendiendo Con los mutantes Y los ricos Así que bueno Fue muy hermoso Esto ha sido Todo por el video De hoy Espero que les haya gustado Y como esta visión En otros videos No podemos resaludar Algunos de nuestros integrantes Que son Les mandamos un fuerte beso Pancho En serio Gracias por llegar A esta parte del video Es muy importante Te invitamos a ti Personita linda A formar parte De esta pequeña Gran familia ¿Cómo tiene que ser amor? Muy fácil Y muy sencillo Solo tienen que darle un click En el botón rojo Que abajo Quien dice Suscribirte Y suscribirte Pero antes No olvides Click en la campanita Para activar las notificaciones Para saber cuando Estaremos subiendo videos Así mismo chicos Los invitamos a que Se vean abuelita Por todas nuestras redes sociales Así que bueno Fue mirarnos Esto ha sido Todo el poder del video De hoy Tengo un excelente Fin de semana Y sin más Cuando nos traemos Viendo más Para la próxima Bye Chau 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 Gracias por ver el video.